Seguro escuchaste hablar de las células madre, esas células que tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula del cuerpo y que pueden reparar o renovar nuestro organismo, además de hacernos rejuvenecer. Estas células son los bloques con los cuales podemos construir nuestros tejidos, construir nuestros órganos o construir nuestro cuerpo. Y lo más interesante es que hay muchos estudios que prueban su efectividad tanto en enfermedades como en longevidad. Nuestras células madre pueden transformarse en lo que sea que necesitemos. Pueden reparar músculo, pueden reparar piel, pueden reparar ligamentos, cerebro, corazón y mucho más. Pero nuestras células son adultas cuando ya se diferenciaron, ya ocupan su rol, ya ocupan el rol de una célula de la mucosa de intestino, de una neurona o lo que sea. Esto sucede porque a pesar de que todas nuestras células tienen el mismo ADN, cada tipo de célula expresa una combinación diferente de información. El grupo de información que tenemos en total, nuestro ADN, es el mismo para todo nuestro cuerpo. Pero una célula del músculo del bíceps expresa información muy diferente a la de una neurona de nuestro cerebro. Por eso son células diferentes que cumplen diferentes funciones. La clave de las células madre es que todavía pueden expresar cualquier información. Por eso pueden transformarse en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo y ayudarnos a reparar el daño que antes pensábamos que era imposible reparar. Pero ¿cuál es el problema de las células madre que traemos con nosotros, que están en nuestro organismo? Que a medida que envejecemos, los niveles de células madre que tenemos disminuyen y la utilidad de esas células madre que conservamos también disminuye. Y nuestro cuerpo quiere renovarse constantemente, necesita renovarse constantemente. De hecho, las partes de nuestro cuerpo que más tiempo tardan en renovarse, se renuevan por completo cada 10 a 16 años, como los huesos, por ejemplo. Mientras que otros tejidos, como la piel o la mucosa digestiva, se renuevan en días. Pero a medida que renovamos nuestro cuerpo, agotamos nuestras reservas de células madre, o esas células siguen existiendo pero pierden la habilidad de reparar el daño o el tejido dañado. A partir de los 25 años aproximadamente, el ritmo de disminución de las células madre se acelera mucho. Empezamos a perderlas cada vez más rápido. Y en nuestra vejez tenemos cientos o miles de veces menos células madre que en nuestra infancia. Además de que obviamente esas células madre son menos funcionales, son menos capaces de reparar. Y esta es una de las muchas razones por las que nuestro cuerpo, a medida que envejecemos, empieza a acumular daño que no puede reparar. Pero para poder obtener todos los beneficios que las células madre tienen para ofrecernos, necesitamos entender dos cosas. En primer lugar, como te habrás dado cuenta, no todas las células madre son iguales. No es lo mismo usar células madre de mi propia placenta que usar células madre de mi médula ósea cuando tengo 65 años. Y en segundo lugar, necesitamos entender cómo podemos aumentar la cantidad de células madre en nuestro cuerpo o en el sitio específico que queramos reparar. Y la realidad es que hay una célula que es sin duda la más importante en nuestra vida, que es el cigoto, que es básicamente la unión entre espermatozoide y óvulo que da lugar a nuestra vida. Este tipo de células son totipotenciales. Básicamente esto significa que se pueden transformar en cualquier célula sin problemas. Si no, no nos desarrollaríamos. ¿Pero por qué es importante esto? Porque los mejores tipos de células madre son los más problemáticos éticamente, porque provienen de embriones, con lo cual no los podemos utilizar. Pero hay otro tipo de células madre casi igual de útil y libre de problemas éticos, que son las células madre pluripotenciales, que no se pueden transformar en todo, pero se pueden transformar en casi todo. Desde piel hasta cerebro y que vienen de la placenta, un órgano extremadamente importante en el embarazo, pero que además de cumplir miles de funciones, también funciona como fábrica de células madre. E incluso tenemos otro tipo de células madre, como las del córdono umbilical o las del adulto, que pueden transformarse en menos tipos de células, pero igual siguen siendo beneficiosos. Y lo más interesante es que estos últimos tipos, los del adulto, son más fáciles de aumentar o de utilizar, pero que son específicos para ciertos tejidos. Por ejemplo, algunas células madre del adulto solo pueden convertirse en células que tienen que ver con la sangre o en células que tienen que ver con algo articular. Una vez que entendemos esto, la pregunta obvia es cómo aumentamos la cantidad de células madre en nuestro cuerpo, cómo la podemos aumentar naturalmente y cómo podemos evitar acumular daño y renovar nuestros tejidos. Y aquí la respuesta varía según el tipo de células madre que yo quiero aumentar. Si soy un adulto y quiero aumentar mis células madre sin ningún tipo de inyección o tratamiento invasivo, la evidencia es clara. Podemos usar calostro, que es la leche de los primeros días y que suele ser bien tolerada incluso por los intolerantes a la lactosa, por ejemplo se usa el calostro de cabra. Y el calostro ha demostrado aumentar un tipo de células madre llamadas mesenquimales, que pueden transformarse en más tipos de células que las típicas del adulto. Y un estudio demostró que el mayor beneficio del calostro se obtenía si se combinaba con otras sustancias como algas o cúrcuma. De hecho el calostro y la leche materna siguen siendo un enigma porque brindan no solamente células madre, sino componentes como bacterias que pueden modificar el desarrollo del bebé y sus órganos, con consecuencias que modifican su salud a largo plazo. Y la moringa, específicamente extractos de la flor, han demostrado aumentar el mismo tipo de células madre que el calostro e inducir la transformación de estas células madre en células del cerebro. Pensá que no solamente querés aumentar esas células madre, sino hacer que esas células cumplan su función o que reparen o renueven un tejido, en este caso cerebro. Y otros compuestos como la chlorela que es un alga o el aloe vera pueden movilizar células madre, es decir, llevarlas desde su origen hasta el sitio donde deben reparar un tejido o donde deben renovarlo. Pero tenés mucha más información sobre estos compuestos y sus efectos en células madre en mi video específico que te dejo en la descripción. Y obviamente la manera más directa de poder acceder al poder regenerativo de las células madre son los tratamientos con células madre de sitios como la placenta. Además, con el descubrimiento de factores genéticos como los factores de Yamanaka, que regulan el envejecimiento de las células, es posible extraer una célula adulta y rejuvenecerla al punto de transformarla nuevamente en una célula madre. Y muchos de estos tratamientos están demostrando tanta efectividad que hoy de hecho están en marcha estudios para el tratamiento de cáncer con un tipo de linfocitos llamados natural killer que son extraídos de placenta. Y existen procedimientos para inyecciones intravenosas de células madre incluso localizadas en sitios como articulaciones también. Y hasta hay tratamientos de células madre para reparar y estimular el cuero cabelludo y recuperar pelo. Ok, entendí la idea, funcionan las células madre, pero ¿por qué tienen estos efectos en el cuerpo? Ya sea si aumento las propias o si me inyectan. Cuando una célula madre se encuentra con un tejido dañado, libera proteínas que reducen la inflamación de la zona y destruyen microorganismos que no deberían estar en el lugar. E incluso pueden formar tejido conectivo nuevo y vasos sanguíneos para que el tejido se recupere más rápido. Mientras que si el daño es muy grave, estas células madre directamente van a reemplazar a las células dañadas, se van a transformar en las células que se rompieron de ese tejido. Pero estas células madre normalmente se extraen de mi cuerpo o de una placenta o de donde fuera y se cultivan para que luego se desarrollen muchos más. Y luego a todas estas células madre cultivadas se las pone bajo un estrés, intencionalmente, para que produzcan una cosa llamada exosoma, una pequeña vesícula que libera las sustancias que hacen todo lo que te mencioné, como bajar la inflamación o reparar el tejido. Y que de hecho pueden liberar ARN y cambiar el funcionamiento de los tejidos que están cerca. Y hoy existen terapias que combinan estos exosomas de otras células madre cultivadas con tus propias células madre para tener el mejor resultado posible y el menor riesgo posible. Y lo más interesante de todas las investigaciones con células madre es que están sucediendo hoy. No hace falta años para que llegue ese momento. Mucho del campo de la longevidad se mueva a velocidades impactantes. Y a medida que la tecnología permite escalabilidad, tratamientos con células madre van a ser cada vez más económicos y cada vez más comunes y van a empezar de a poco a reemplazar procedimientos más invasivos como algunas cirugías articulares. Y además siempre recorda que una manera gratuita de envejecer más lentamente, reducir la inflamación y mantener más células madre a lo largo del tiempo es hacer ayuno intermitente o periodos de ayuno un poco más prolongados. Además es importante que sepas que las células madre, tanto inyectadas como las que tenemos en nuestro cuerpo, necesitan un clima determinado para poder funcionar correctamente. Y que hay factores que van a llevar a tus células madre a envejecer más rápidamente y factores que las van a mantener funcionando por más años. Por ejemplo, tener altos niveles de triglicéridos en sangre o incluso niveles muy variables o altos de azúcar en sangre, que suele suceder si yo consumo un exceso de hidratos de carbono, van a disminuir la cantidad de células madre que yo tengo y la funcionalidad de esas células madre más rápidamente de lo necesario. Y suplementos como la vitamina D, el resveratrol o la curcumina también demostraron potenciar la actividad de estas células madre, si bien no la aumentan directamente. La moraleja de todo esto es simple. Incluso si tienes una enfermedad hoy, que ojalá no tengas ninguna, vivimos en el mejor momento de la humanidad a nivel salud. Y las tecnologías que hoy están en desarrollo, como las terapias con células madre, la edición genética o la medicina de precisión, van a cambiar las reglas del juego a largo plazo. Mientras tanto, hace lo que puedas para estar más sano. Espero que te haya gustado este video y que apliques algo de todo esto para mejorar tu calidad vida de manera no ortodoxa.